Siempre te recordaré Porque fuiste bella mujer Siempre fuiste mi princesa Siempre fuiste bella mujer Él de arriba te llamó Y tú acudiste a su llamado Ahora estás en su legado Ahora estás con él Siempre te recordaremos Con esa tu mirada bella Con esa tu sonrisa tierna Con esos ojos Color de miel Siempre te recordaremos Siempre te vamos a extrañar Tarde o temprano te veré Tendrá que ser en la otra vida Me duele tanto tu partida Es muy difícil de creer El de arriba te llamó Y tú acudiste a su llamado Ahora estás en su legado Ahora estás con él ¡Oh no! 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 Gracias por ver el video.